Repica perno con tu timbal Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tu la niña que ha traído a mi alegrías Eres en mi vida mi corazón Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tu la niña que ha traído a mi alegrías Eres en mi vida mi corazón Eres siempre la gente de mi vida, siempre la gente de mis sueños Sueños hay que, eres siempre la gente de mi vida Siempre la gente de mis sueños, sueños hay que, eres siempre la gente de mi vida Siempre la gente de mis sueños, eres María José Eres María José Y para que lo bailes Santiago y Joaquín Mendoza Pues Y para que lo bailes toda la gente de Rafaela Allá en Mister Rojo y la Bamba pues oye Cuando tú pasas caminando, moviendo tus graciosas caderitas Y tú largos camellos adorbeces Cuando se gozan en tu cinturita De tu cara tus ojos resplandeces Como el radiante sol cuando apareces Siento que mi corazón palpita Esperando un beso de tu bonita Tengo que controlarme porque voy a enloquecer Cuando pasas ignorándome, siento el amanecer Tengo que controlarme porque voy a enloquecer Cuando pasas ignorándome, siento el amanecer Ya no quiero ni pensar que con otro bailarás Que tus manos tomarán, que tu boca besarás Ya no quiero ni pensar que con otro bailarás Que tus manos tomarán, que tu boca besarás Y para que lo bailes toda la gente linda De Calpes y Boronda pues ¡Para! ¡Al maestro Kuni! ¡Mi hermano! ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Uy! ¡Dipala, dispara, 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 mami! ¡Topa! ¡Espera!